Si estará ahí, estará... ...el pobre ordenador... Es que tengo una mil cincuenta... No, una mil quinientos cincuenta... Yo una mil... ...seiscientos sesenta super... Yo mil seiscientos cincuenta, creo que... Si está la pobre que... ...este juego ni lo tira... El procesador... ...también es... Yo cuando cambio utilizaba... ...el GeForce Now y me tiraba bien ahí... Yo voy a la risa del cartón... Vamos a focus, se van a estampar, eh... Open, open, open... Open left... Abrimos, abrimos... Vamos a entrar de aquí, eh, un poco... ...por detrás, por detrás... ...no nos han visto... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Eso es... Mirar, mirar... Top Bright, Top Bright... Top Bright... Todos en Top Bright... Limpiarme Top Bright... Los de la derecha... Eso es, eso es... Vamos, vamos, vamos... Disrupt, disrupta su backline también, chavales... Los campes... Todos aquí en Top Bright... Limpiarme ahora Top Bright... Top Bright... Top Bright... Top Bright... Top Bright... Top Bright... Macri... 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 Eso es, eso es... Eso es... Ahora, ahora... Permán punto... Permán punto... Top Bright... Limpiarme Top Bright... Ok, cómo va... Eso es... Eso es... Salimos del punto... Vale, vale... Eso es... Y a su backline... A su backline... A Top Bright... A Top Bright... Pusarme Party... Ya a Top Bright... Limpiarme otra vez... El punto... El punto... El punto... El punto... Tengo que ir a la... Tengo que ir al... Tengo que ir a la... 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 Ven aquí a la bomba, si se puede. Conto a mí, conto a mí. En 5, 4, 3, 2, 1. Clape el punto. Clape el punto. Clape el punto. Líquid, líquid. Cuidado. Líquid, líquid. Líquid, líquid. Cuidado. Cuidado. Es que no me salen las habilidades. Tentar ir a Subaglin. Tentar ir a Subaglin. Líquid, líquid. Líquid, líquid. Líquid, líquid. Líquid, líquid. Líquid, líquid. Eso es, eso es, eso es. Tentar ir a Subaglin. Tentar ir a Subaglin. No se entreis a punto, porque sí. No vas al punto, porque quieres ir al punto, guys. Doble. Por favor. Tentar ir a Subaglin. Tentar ir a Subaglin. Tentar ir a Subaglin. éuer. No te preocupes, filmen no es sudadita? No te preocupes. Descubre dangerous. Tentar ir a Subaglin tengo que convertir. Oh, es que mal, tío, lo he hecho, joder. Toma, me he llevado uno ya, sincronis, sincronis. Sí, sí, tranquilo. Single target, a los mismos, a los mismos, al mismo target, si podéis. Ir diciendo nombres, que yo no sé. Mierda. Bien, todos. Bueno, no, 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 no. Espera, lo hizo, eh. Vamos a ayudar aquí al punto hasta que venga. Es que no hay dos EVAs, perdón. Lo bajo. Salimos, respawn, ¿cuánto? Y todo ya. Mierda. ¿Luego desde CEA? Es que me va petadísimo, loco. No puedo ni moverme. Ah, estoy muerto yo. Me va como el culo. Lepi, 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 Lepi. Lepi, Lepi. Está ahora. Estela, Estela, Estela. Lloris. It's there and there. El terrain is. There, there. Selena, Selena, Selena. Come, come, come to me. Come to me. Lisboa, Lisboa, Lisboa. Selina, you can. Edison, you can. Look me, look me. I don't see, ping-ping-ping if you can. There, 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 there. There, there. There, there. Displace, displace. Nameless, nameless, nameless. I need help. Where are you, where are you? Ok. Tengo carga ya. No, corre, corre, corre. Que a mi me follan. Si, go back, go back. Para atrás, para atrás. 10 segundos. Me tienen acorralado. Espera, espera que voy que no tengo potis. Nada, nada, hay que ser regroup, hay que ser regroup. Regroup con si, regroup con si, chicos. Regroup con si, chicos, regroup con si. Ok. Vamos, vamos, chicos. Podemos. Sebastián, ¿quiere que te pillemos las playmoment todas? Regroup con si, iros para la... La 8 y la 9. Regroup con si, chicos. Regroup con si. Espera, eh. Loris, un poco. Regroup con si. Para ir Cleansing. Para ir Cleansing. Sí. Pero no empecéis a presionar a todavía porque estamos haciendo el regroup todavía. Si, lo estamos viendo, lo estamos viendo. Que valve va, tío, joder. Tiro la 8 y la 9 para... Que la... Vamos... Eh, lets go to... Vamos atrás... Atrás, atrás, izquierda, eh. Defendemos, defendemos, no atacamos. Bah, que A la partida de Asesinos, Bah, que A. Seguidme, seguidme Follow me Ya, ya, ya Estoy detrás vuestro Que se quede Spartan pillando A o B Que se quede Spartan pillando B Te pongo un suelo ahí, vale, por si acaso Vale Que no nos salten desde arriba Desde arriba Eso es, eso es, seguir pushando Go, go right, go, go right, right Yeah, yeah, yeah Go, 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 go deep, go deep This is Aila Eso es, eso es, seguir pushando, seguir pushando Se van a dar la vuelta, chavales Se van a dar la vuelta Open, 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 right Come, come, come Come, come No perdemos, chavales Claperlos, claperlos ahora todos No puedo decir Ha venido a B Estamos matando un montón ¿Ya ves? Let's go B, let's go B Let's go B Vamos a ver Joder, me va a faltar, tío No te veo Yo tengo que dar mucha vuelta Tenemos, tenemos que ir Bravo, ya llego, ya llego Cinco segundos Vamos a... Voy a empezar a decir nombres, ¿vale? Sí, nombre vosotros, ¿eh? Estoy en B ya Uno, claparme el punto, claparme el punto, claparme el punto No sé qué cojones hacéis stackeados en punto, tío Claparme el punto ahora, no me perdáis top right, chavales No me podéis perder top right Sí, ande ¿Hay alguien? ¿Lo venden? Sí, lo venden Quédate tú, Spartan, quédate tú Vení, vení conmigo Follow me, follow me, guys Follow, follow, follow No, no, we need to take B, guys It's free, it's free, it's free Come, come, come Eh, no bad is staying on B ¿Cómo clapar el punto, tío? ¿Qué hacéis en punto los 50? Viene, viene Recrupo en Warcam, tío, o en B Va directo para el healer Se van a B, se van a B, se van a B Se van a B Se van a B, seguro Recrupo en B, recrupo en B Vale, vale No sé cómo perdemos eso, chavales No sé qué hacéis en punto stackeados todos, tío Todos, seréis 40 tíos pegándole a 10 Y no los podíais matar Loris, ¿tienes suelo? Spartan, seguro Guys, guys Come, come, come Come on, don't look me Don't look me Vamos a ver A ver, uy Subo ¿Qué? 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 Too many, too many, too many Wait, wait, wait Come on, come on Come, come, come with me, guys Estos que se flipan, ¿qué pasa, tío? They're trolling, they're trolling Let's go, let's go up, let's go up now Follow, follow, follow Wow, me veo ahora Let's go up, let's go up Seguidmo, eh Vamos, vamos, vamos I have dead on it Tíralo aquí, tíralo aquí Ah, detrás, 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 detrás ¿Qué? 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 ¿Qué estás bien, Frank? ¿Qué estás bien? Vale, vale, perfecto, muchas gracias Go top right, we need to go top right Good, 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 good Top left, top left, top left, everyone All the 50, guys All 50 on top right, on top left, guys All 50 on top left, guys All 50 on top left, guys Ojo, los arqueeros están apoyando Tom, ¿qué? Tom, ¿qué? Careful, be careful Look, look this, guys, look this Not Tomoy, not Tomoy One hit Hmm Eso es, eso, mirar el... Mirar el puto camino, chavales Cuidado, cuidado, cuidado 3, 2, 1 2, 1 Dolish Now, they... The e των lag새ks Back draft, back draft, back draft Back drive Back, back Cuidado por detrás Vamos, vamos, vamos Claparme el punto Higa, higa, higa. Higa. ¿Cómo estás? ¿ye necesitas ayuda? Llamada, hermano. Higa, higa, higa. Seguid amé. Este es el asesino. Seguid amé, seguid amé. Eso es. Seguid amé, seguid amé. Healer. A la etapa. Higa, higa, higuita. Ingeniería. En 5, 4, 3, 2, 1. Eso es. Eso es. Gia, gia, gia Same target, same target, guys Same target Sinuto Pocoti Si no Tengo altero Doris Doris otra vez Gia, gia, gia No, 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 no Gia, gia, gia ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Same target, guys Ok, ok, ok Gia, gia, gia Este es el healer Este es el healer ¿Qué mal me va su puta madre? Metra, metra, metra Devilish, devilish Todo esto ¿Dónde están? ¡Señor, metra! ¡Lisbon es ahora! ¡Mirad ahí, mira ahí! ¡Mirad ahí, irad, irad! Estoy diciendo vosotros Nueva, juan ¡Lisbo, Lisbo! ¡Lisbon es ahora! Esparta ¡Lizbon es ahora! ¡Arche, arche! Esparta Vale, me estando Ah, me han reventado Atras, 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 atras Ya tengo cargada Que mal, tío No estoy haciendo nada, me va a faltar Me va a faltar Salimos, salimos ya Quítalo, quítalo si quieres Quítalo Quítalo, quítalo Nos está saliendo muy bien Quítalo, quítalo Vamos, venga, va Igual, eh Que no me voy con una ropa de mierda Vienes por detrás Vamos a Ok, ok, ok ¿Dónde estáis? Estoy aquí arriba, con Marco Me estoy trolleando, eh Me están dando mucho Cuidado, cuidado, chinuto Vale, vale, vale Es que van a estar ellos allí, eh, todo el rato Todo el rato Cuidado, cuidado Pillamos así un poquito de espacio Este, este, este Buena, buena, buena Tiene suelo ahí Eso es, eso es, hacia punto, hacia punto Lo dejo, lo dejo clavado ¿Me han visto? Hacia punto, hacia punto Y clavear su Bagley No os quedéis en la pelea de enfrente Oh, que mal me va a... Se me ha vuelto loco, coño Me está yendo muy mal Me cago en suerte una mal Tom, tiene suelo Ok, bueno Me curo, me curo del todo Vale, vale One hit, one hit Die, die Gira, gira, gira Oh, regroup, regroup Let's go, let's go Atrás, atrás, atrás Corre Joder, tío Te salvo, te salvo Le damos, eh, le damos Seguro Madre mía, no estoy haciendo nada, chaval Buah, esta gente está allí trolleando, bro ¿Quién está ahí? Es el P.E.K.A, eh Está allí al final Atrás, atrás, atrás Los han pillado aquí Doris Tom Bueno, los podemos detraer Y que... Chas del cuevo Dejar a las parties de punto Y los primeros, chaval Guys, there's too much there Joder, ahora me va muchísimo mejor, tío 20 people Ignoramos eso, ignoramos Seguimos full WD Ok, ok Follow, follow, follow Come, come, come Si saliéramos desde Warcam Eso es, eso es Cuidado con los... Go, go, go Gira, eh Gira, 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 gira ¿Vamos, vamos? ¿Vamos, empezamos a limpiar gente? ¿Vamos, vamos, vamos? ¿Dum tiene suelo ahí? ¿Vamos, vamos, vamos? Bien, bueno Doris Sparta ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Espartan Corro Gia, Gia, Gia Gretuque, Gretuque Gretuque Gretuque, Gretuque Sinuto Y me tengo que ir, eh Me vio la, me vio la, no Intento salvar, te intento salvar Bueno, Santi A ver, ahora Si no tienen presión en el punto nos borran Me dijo Sebi es Venir a Bagrai, venir a Bagrai, limpiármelo es un Bagrai Joder Esos partys de la derecha Vale, salimos, eh Otra vez, otra vez Vamos poquito a poco Si os presionan, me avisáis Que porque yo estoy yendo a por healer Vosotros me avisáis, vale Voy a jugar un poquito más cerca de vosotros Hay que hacer regroup otra vez Vamos Vamos a intentar Veni, veni conmigo Veni, 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 vamos a cambiar una cosa Me está diciendo regroup Si, si, veni conmigo Vamos al revés, vale Vamos al revés, chavales Vamos al revés Vamos al revés 5, 4, 3, 2, 1 Atrás, atrás Tenemos que esperar a los respawn Atrás, 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 atrás VK, VK, Lores Eso es No sabráis, no sabráis más Aquí, aquí, hacemos la muralla aquí El que venga lo matamos El que venga lo matamos, lo matamos Que no puede ir un tío así, chavales Empezamos a puxar Un segundo, que no te veo un segundo Vamos, 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 vamos Los tengo Tengo granada Vamos por la jungla que tienen barriles Puchamos por la carretera Vamos, vamos, vamos Let's go right Follow, follow me 5, 4 3, 2, 1 Lo respawn 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 Viene al otro lado del punto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Viene al otro lado del punto, yo me tengo que pirar. Vale, te veo, Loris. Voy, 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 voy. 5, 4, 3, regroup. 1, regroup. Va cayendo la peña. Es que no, 40 segundos, eh. Puff. No sé, tío. Volvemos, eh. Volvemos a nuestro sitio. Puchamos hacia A. Vamos allí. Desde B. Qué mal, pues vaya puta. No podéis tener 10 días ya, tío. Hacerlo bien, jugar con vuestra parte y con cabeza, chavales. Vale, estoy con Aspartam. Vale, volvemos, eh. Vale, volvemos, eh. Voy para ahí. Están regalando, escúchame, están regalando a Azaz. Se meten al fuerte, eh. 10 minutos y todo de fuerte, tú. Que no entren al fuerte, que no entren al fuerte. No es verdad, pucheadle. Que no entren, los matáis. Y ahora alguno. Eso es Aspartam, coño. Tienes suelo ahí Aspartam. Vale. Todos los Bruiser a la puerta. ¿Romper esto, si podés? Salto. Saltan, eh, saltan, saltan. Pero por detrás, chavales, los ata por detrás. Buah, nos han hecho bucate aquí. Freezer, go to the door. Freezer, go to the door. Se han saltado y nadie ha dicho nada. Lo ha dicho cuando ya los teníamos encima. Quieren coger el punto otra vez, chavales. Les estáis dejando ir al punto. No os clapéis en punto ahora. No os clapéis en punto ahora. Clapear el punto. Tienes, dos, uno, claparme el punto, claparme el punto, claparme el punto. ¿Dónde coño estáis, tío? Los muertos, la mayoría. Lojones, bro. Nos han arrollado. Han saltado todos, eh. Yo como estoy en la puta puerta, siendo un puto Bruiser, no me entero de que nos saltan por la espalda, tío. Buah. No he entendido eso, pero bueno. Vamos. ¿Qué cojones, tío? No, lo han jugado bien, lo han jugado muy bien. Han saltado todos a la vez. Ya, tío, pero que estábamos todos ahí, ¿sabes? Pegando en la puerta. Bueno, volvemos. Yo estoy aquí. Me voy. Estoy intentando llegar, eh. Lo han jugado muy bien, los hijos de puta. Nunca la he visto, eh. Han saltado unos cuantos, eh. Todos. Sí. Vale, estoy aquí. Están volviendo a hacer lo mismo, yo creo, eh. Sí. Mira. Fuera. 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 ностиado. Buah. Torn. Entran todos ahí a sacos. Bueno, salgo ya. Puta madre. Va, 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 va. No hay volado. Por intentar pararlos. 40 segundos de respawn, eh. Sí, 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 sí Tú haces la misma de entrar para adentro Vamos a tirar hielos, eh Tirar hielos a saco, tío Que no entre ni uno ahí, eh En punto, nosotros solo nos ponemos Loris Aquí, hielo aquí, eh Hielo aquí, eh, cuando podamos, eh Qué mal lo estoy haciendo 20 tíos en punto, 20 tíos en punto Estáis, loco Cerrar top, top, right, doblef, joder No los dejéis llegar y ya está Han llegado al secretario Loris Vale, 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 vale Ese va a trolling, ¿no? Vale, ya estoy aquí Don't you have sick of that? Eh, porno Saltan, saltan, saltan Limpiarlos, limpiar, no, no, rotar a B, rotar a B, qué coño, rotar a B, no suda la polla a esto, vamos a romper las otras puertas Cango, rotar rompiendo puertas, rotar a B, rotar a B, rotar a B Vamos a romper las dos partes que se tienen que quedar, rotar a B Nosotros hay que quedarnos aquí, ¿no? Si Mierda, no hay que ver, voy Avisarnos si nos saltan, por favor Rotar a las otras puertas Rotar a las otras puertas Tickear el punto de dentro, tickear el punto Tickear el punto Tickear el punto Tickear el punto Vamos aquí, chavales, aquí, 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 aquí ¿Dónde estáis? Yo estoy, no teníamos que estar aquí Si, si, pero, bueno, bueno, entramos, eh Entran todos por B, entran todos por B, tened cuidado ahora, eso es, eso es Entran todos por B, entran todos por B, da igual, salinos del punto, sino Que no entren, coño Cuidado, que han puesto mierda de eso Pa' arriba, ¿no? Pa' arriba, ¿no? Pa' arriba, ¿no? Puerta, puerta de B, puerta de B Cuidado con esto Me han puesto mierda de... ¿Estás reparando B? Me está reparando B, no AppleJoss, no sé Hitearme la puerta de B, por Dios Me ha pillado, me ha pillado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me está reparando B, ¿vale? Están reparando B, el que pueda entrar Eso es, caba Enchúfale al pelapapa Me he caído, estoy abajo Sí, yo también me he tenido que tirar, eh Tenía pavi y prañazos muy arriba Salgo desde A y entro, ahora Puchar ahora, ¿qué coño? Puchar ahora, joder Pull W, eso es, hacia el punto Hasta adentro, chavales Let's go up, let's go up Voy, 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 voy Están en la puerta No van a pillar a mi puerta Acercaros al punto, los que podáis Por vuestras puertas Get close to the point, guys Get close to the point Hay como veinte tíos en la puta puerta de B, loco No puedo entrar No, yo tampoco puedo entrar, eh Me tiro, me tiro Venir a B, venir a B, venir a B Venir, eh No, no estoy con vosotros A estos, o sea, estos dos, eh Estos dos muertos, estos dos muertos Este no se mueve de aquí, eh Ha arreglado la puerta Este no entra, este no entra, este no entra Que locura, tío Hostia puta Bueno, pues entramos por A Vamos por A Ahí no podíamos, en C no podemos O vamos a A Vale, reagruparos en vuestra puerta Reagruparos en vuestra puerta Vamos en C no No, espera Hostias, voy, voy para allí Perdón chicos, ya que estaba la puerta Os aviso si os saltan de B Esperar, eh Esperar, esperar, esperar No pushéis a... Eso es, eso es, eso es No crucéis del todo, eso es, eso es Holdear en todas las puertas Holdear, holdear que hay que hacer recru... Saltan, saltan, en B, en B Giraros y limpiar la luz de atrás Hostia, tío Me han explotado, ¿no? 9 segundos, salgo, salgo ya ¿Dónde? Abre la N 4, 3, 2, 1 Pushar, pushar, pushar Pushar las otras puertas Tenemos un montón de gente en B Pushar Cuidado, cuidado, espalda, espalda, espalda Espalda, espalda Espalda, espalda, espalda Espalda, espalda, espalda No Pushar todo el mundo, vamos, vamos Hacia el punto, hacia el punto Ahí 33 segundos, eh Nosotros no entramos, no entramos Oye, espalda, chavales Espalda, 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 espalda Espalda, espalda, espalda Eso es Te da allowed here Ah, que mierda Bueno Voy para adentro Entramos, entramos Yo no puedo Ni con la piedra ni este Estoy arriba, cortina 50 segundos Me explotan A mi se me ha petado No sale el personaje 40, 40 segundos Ya está, ya Bueno, me ha salido mejor, tío Que las otras, la verdad Están saltando por C también, tú Entren todas las partes de Pokémon por detrás Vamos por detrás, pero no No vamos a llegar, eh Sí, ir detrás, ¿eh? ¿Detrás? ¿Ante back, Loris? ¿Ante back? Yo solo voy a... Voy a saltar por B Voy a saltar por B He tenido que salir arriba Estaba solísimo Bah, me han muerto, me han muerto Tranqui, son 10, son 10 segundos Salimos ya, eh 3, 2, 1 Está muriendo gente ahora, tú Saltan en B Saltan en B Cuidado por detrás en B Giraros atrás Y lo limpiáis Giraros y lo limpiáis Hay que tardar esto Vale Vamos, pues bueno Tira Hace lo que quiera 30 segundos Hace lo que quiera No, es que a mí me ha ido mal Desde que he empezado a grabar Aunque lo haya quitado Se me ha quedado Toma Es que no jodas, tío Es que los levantan a todos Hostia puta Bueno, GG, chavales Ha salido mejor, eh La verdad que... Ha sido un poco loco todo Pero bueno Va Yo no puedo grabar, eh Es que es imposible Ha sido bastante loco Bueno 6 muertes 2 raciocinatas 2 Yo 2 he matado 2 he matado Yo también, eh